¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Voy a comenzar el partido de Old Dam vs IRC Oh, hijo de mi madre Oh, hijo de mi madre ¡Déjame ver! ¡Hoja! ¡Ahhh! El negro se hace tan típico que el peinco. Trae de IRC. Ayer, ayer. ¿Le dio? ¿Le dio? ¿Le dio? Llegó un poco de nada. Con la de convertida. Con oficial, Juan, Dan, Sero y Inicis y Sergio. Gracias. 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 ¡Qué pelea los menís de narco! ¡Muy bien! ¡Mate, narco! ¡Cierra! ¡Fuera, fúa, fuera! ¡Rak! ¡Opa, no, opa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, cuarta, cuarta! ¡Opa, no, Tommy! ¡Aba, estava, está! ¡Tabájale! ¡Volga, donde está? ¡Vive, ahí pijo! ¡Vamos! 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 Hoy va a comenzar el partido de Old Dam vs IRC ¡Ay no! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Qué rico! ¡Por! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Abre! ¡Abre! ¡Para el vacío! ¡Abre! ¡Está firmado! ¡Un gato! ¡Donald Trump culiao! ¡Por para de lao! ¡Légale! ¡Ponar a lao! ¡No! ¡Oye, en la chépe! ¡Try the old damn! Patada no convertida ¡Muchas gracias! 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 ¡Try de Oldham! ¡Muchas gracias! ¡Lata Becerra! ¡Chavo Becerra! La batalla convertida. Sácalo, sácalo ahora. 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 Sácalo, sácalo.